Bien, hola hola chicos que tal, bienvenidos una vez más al canal de Zetavero, espero que estén todos todos bien y si no es así pues te invito a que te quedes que en este video te vas a entretener o te voy a sacar una sonrisa al menos no Vamos a continuar con la parte número 23 de God of War y Atreus va a matar a su primera Valkiria vale Cargamos la partida Bien, de forma manual Perfecto, para que ustedes vean que están dame modo dame un God of War Bien, chicos antes de que ven el video les invito a todos que se suscriban que es totalmente gratis al igual que regalarme un like por favor regalame un like dale click en el pulgarcito de abajo Así que nada chicos ya sabes que puedes comentar que parte del video te gusto mas o que reto me puedes hacer a mi vale Porque este es un reto que yo me he propuesto a Atreus y su primera Valkiria Y de todos los retos que comenten pues voy a seleccionar uno y nada por eso te sugiero que comentes cualquier cosa abajo en el video si quieres decir hola pues dir hola Si quieres decir carajo pues dir carajo si quieres decir otra cosa pues coméntalo y yo lo voy a poner acá en el pantallazo de la pantalla Así que nada chicos espero que hagan eso y nada es para tratar de conocernos Entonces ya no voy a ir a la cabaña porque he visto que luego de terminar regresas otra vez a la cabaña Te echas en tu cama y vuelves a ver este ator Entonces no quiero hacer eso Quiero ir rápidamente Primero vamos a ir al taller de Brock Bien me quedo acá nada mas Mimir ¿Qué mas te dijo la serpiente cuando hablaron? Sonó como algo importante Seguro no es nada solo dijo que el niño le parecía conocido ¿Yo? Es imposible Ah en eso estoy de acuerdo a menos que quizá se refiera a algo futuro Se dice que cuando Jormungandr y Thor se enfrenten en el Ragnarok Su lucha será tan violenta que sacudirá el árbol de la vida hasta astillarlo Haciendo regresar a la serpiente en el tiempo a mucho antes de su nacimiento ¿Qué? Eso es una locura Bueno te dije que no te preocuparas Conocimiento agregado Historias de Mimir Bien ¿Por qué me quedo parado acá? Pues para que salga el puente más rápido O la puerta no de teletransportación Eso, eso me refería bien Apareció y seguimos Entonces voy a ir por mi equipo para poder ir a pelear Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando Voy a mejorar Mejoro eso Voy a vender lo que es Las armaduras de pecho que no utilizo Vale Ok, me voy a ir a comprar un talismán Cuando la salud de crédito es bajo nivel crítico Ok El talismán de acá Aunque a veces no lo saco Aumento un poco la fuerza cuando la salud de crédito es bajo nivel crítico Bien Eso era todo Creo que funcionó Gracias Y me voy a ir a la armadura Al talismán Y lo voy a mejorar Sí, sí, sí Ah, no, no, no Acá no se puede mejorar Se mejora acá Es que me olvido chicos Me olvido del talismán Lo mejoro Sí Mucha suerte Gracias, chau 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 Vamos a ir al nivel inferior de la cueva de Freya De la cueva, perdón, de la cueva El que terminará acabando con él Pero más que eso, codicia sus dones para las profecías Quiere saber lo que ellos saben, ver lo que ellos ven Tanto sufrimiento podría evitarse si su insaciable curiosidad no fuera mucho más grande que su sabiduría ¿Qué quieres decir? Ah, recuérdame que te cuente por qué lo llaman el señor de los colgados Nos teletransportamos Ok, y vamos a tener que usar el elevador para poder ir a la bruja ¿Y por qué llaman a Odín al señor de los colgados? Es solo un ejemplo más de la sed de conocimientos de Odín La vez que pasó nueve días muerto Se colgó del cuello de una de las ramas de Yggdrasil Se atravesó uno de los costados con su lanza y sangró en el pozo del destino Deambuló por los reinos de los muertos y saqueó los secretos del árbol del mundo Hasta que el árbol, y creo no equivocarme, se hartó de él y lo envió de vuelta con los vivos ¿No mencioné que era un demente? Más bien Odín está enfermo Es Odín, es dioses de los dioses Ah, ¿es buena idea regresar aquí? Seguramente ella estará ahí planeando tu fin, hermano ¿O reviviendo a Valdez? No estoy vivo muchacho Fui reanimado, sí, pero no te equivoques Sigo muerto Nunca volveré a ser lo que era Ella no querría esto para su hijo Confía en mí Ok, posiblemente se dice que nosotros en el God of War 5 por si decirlo Nosotros regresemos a Esparta A recoger las armas que habíamos dejado en el God of War anterior Porque en el God of War anterior Uy, en el God of War 3 Se ve que Kratos mata a todos los dioses Mata a todos los dioses Mata a Zeus Mata a su padre que es Claro, mata a Zeus que es su padre Mata a Hércules Mata a Cossillon Mata a Hades Y hay otro Helios, creo que es Helios También lo matamos Entonces Se dice que nosotros posiblemente regresemos A nuestra tierra natal Y Y Obtengamos todas esas armas Para poder vencer al Al dios de dioses, ¿no? Porque Si nosotros nos enfrentamos Nada más con las espadas, con la hacha Pues no creo que sea suficiente para el dios de los dioses Para Odín, ¿no? Eso explicaría el enorme cierre mágico del lado de afuera Pero es más que eso Tengo la sensación De que algo nos espera ahí abajo Te encanta decir cosas de mal agüero, muchacho ¿Algo como qué? No estoy seguro Algo poderoso Lo que sea que sientas, niño Podremos con ello Llegamos hasta aquí ¿No? Sí, padre Ok Ok, entonces que no nos asuste tu presentimiento Atreus Nosotros podemos con todo Vale, entonces Seguimos de frente La vida no lo voy a coger Porque ya tengo aún llena Ok Ok Buena patada, Kratos Pero voy a mejorar Perdón, a ver Voy a mejorar las habilidades Atreus Mejoro 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 Nada más voy a utilizar Este, las flechas Y su invocación Rúmica Por eso necesito mejorar Todo Ahora sí es necesario Ahora sí es necesario Luego no le he mejorado Como verán Porque no mucho Bueno, mayormente El que pelea soy yo No sea Kratos Entonces voy también al escudo Y voy a ir Sí, a las armas Y me voy a equipar La invocación rúmica Que se llama Estampida de jabalíes ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesito Vencerlos rápido Atacarlos rápido Y para eso necesito Esta invocación Porque nada más Al momento de recargar Dura Demora Perdón 90 segundos En recargar A diferencia de otros Que demora 113 136 166 segundos Entonces yo necesito El de acá Y lo voy a mejorar Perfecto Yo creo que eso es todo Sí Y ahora sí Deseenme suerte Amigos Una valquiria Presa Realmente lo hizo Una valquiria Pero pensé que no eran más que espíritus Tengan cuidado muchachos Una valquiria en carne y hueso Y no se me ocurre oponente más formidable No nos ataca ¿Sabes siquiera que estamos aquí? Ok Dice Demuestra tu valor Perfecto Te voy a enseñar Lo que Este pechito Puede hacer ¿Vale? Lo siento Si no hablo mucho chicos Pero necesito Muchísima concentración Ya sabes que puedes comentar Cualquier estupidez Que te venga a la mente Y nada Para poder sacarte En el próximo saludo De God of War ¿Vale? Y en los demás videos Claro A ver Entonces Vamos a tregos Es inútil No siento No estoy listo Que me encuentro Cuidado Lo siento No estoy listo Vamos a tregos Tienes que matarla Tienes que matarla Tienes que matarla Tienes que matarla Vamos Atreus, si tú eres mi hijo, me pinta que tú eres más fuerte que yo Vete para allá, perra Ahí Ah, ¿por qué? ¿Por qué te descubriste? Lo quería contraatacar, no me funcionó A ver, eh... Voy a recuperar vida Creighter, recupera vida, recupera vida, recupera vida Ok, acá hay vida Mátala, mátala Ok, hijo mío, recarga, recarga tus flechas, recarga tus flechas ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Bien, recupera vida, recupera vida. Uy, ahí hay más vida. Révete, coño. Ah, no, no, coño de su madre. No. Vamos, vamos, revive, 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 revive. Revive y demuestra lo que puedes hacer. No quería utilizar la piedra de la resurrección, pero bueno, ellos me obligaron. Hasta yo lo sentí, hermano. No. Estábamos bien, chicos, no sé qué pasó, güey. A ver, le voy a dar otro intento. Uno más, ¿vale? Lo siento, uno más, uno más. A ver, ¿sabes? Creo que ahora sí me sabe. Vienen enemigos. Malhala detesta a los de tu calaña. No te va a quedar. ¡Cuidado, padre! Vamos, hijo mío. Tienes que recargar. ¿Tienes que recargar? Listo. ¡Cono! ¡Cuidado, padre! ¡Vas, vas, no puedo! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡No faltan dos! ¡Qué broma! ¡Cuidado, padre! ¡No faltan dos! ¡No faltan dos! No lo vi Era que te muevas, yo me moví, ¿por qué? No quería utilizar la piedra de la resurrección Pero como yo no estoy peleando, normal, el que tiene vida infinita es Atreus Eso, eso, eso Ah, no Ah, brother, me morí Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? A ver, entonces Si es cierto Vamos por la tercera Aquí vamos Termina con esto Cuidado Maldita ¡Injusto! ¡Todo listo! ¡Cuidado, padre! No, no, eso fue un contra-ataque, no soy Barbie ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Todo listo! Eso es, me gusta Oh, muévete, coño A ver, si es para utilizar La pierna de la resurrección No vamos a utilizar Cuidado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, maldita, qué vergüenza! ¡Estoy listo! ¡Extrudo! ¡Cuidado, padre! ¡Extrudo! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Necesitamos tiempo! ¡Vamos, Atreus! ¡Tú puedes vencerla! ¡No, papá! ¡Entreos! ¡Cuidado, padre! Carajo, mi vida ¡Venga, en tu cara! ¡Venga, en tu cara! ¡Venga, en tu cara! ¡Cuidado, padre! ¡Venga, en tu cara! ¡Venga, en tu cara! ¡Venga, en tu cara! ¡Vamos, Atreus, hijo mío! ¡Ya falta poco! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Venga, en tu cara! 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 ¡Necesito más tiempo! Así es hijo mío, matalo, matalo, eres más fuerte que yo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!